Música Si a la bonaco te vas, si te quieres divertir, para el caldo debes ir, si la rumba bailarás, me voy a aprender a, contando uno, dos y tres, todo el ritmo, la grosura, de mi rumba tropical. Música Un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Quiere aprender a bailar el luludo y ser 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 Un, dos, tres Quiere aprender a bailar el luludo y ser Un, dos, tres 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 Un, dos, tres